Pretendiendo humillarme Imaginaste que moriría de desesperación Amor Total, si me hubieras querido Yo me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que no has meditado Para ahora decirte Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya estoy cansada De tanto besar Pensar Pensar No me muero por eso Ya estoy cansada De tanto besar De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti Si no tengo loop Por eso Mi envy No me muero por eso Gracias por ver el video